No hay forma de verlos por allá ni nada. Preguntan a los polis. No hay forma de verlos por allá. 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 Sí, sí. Sí. El vinado de ronpoppe. No sé. ¿Como sé qué? Este es famoso. ¿Es típico de aquí? Sí, es típico de acá. ¿Habá ronpoppe? ¿Sabe ronpoppe? Lo probamos en algún lado. ¿No te acuerdas? Era un boli, era un boli de... yo creo que hay un bueno. Muy rico. Ahí me dan de piña coco, por favor. Piña coco. Chico o mediano? Chico? Sí. Sí, está rico. Está bien, dale, como el del boli ese de Michoacán. ¿Ah, sí? Sí, pero en boli, no hay cuenta del mismo sabor, pero lo metieron en boli. ¡Ah! Que no les pese la mano, dice mi señora. ¿Verdad? No, mire. Sale muy bien. No nos pesa la mano, no. Se preocupe. Ahí está, con pilonco. Ahí me quitó el hablador. Jajaja. Por andar de saleroso. Ah, yo te llevo la pechadita. Ah, eso. ¿Estás con mi cabellita? Gracias. Apuente! Ah, yo te llevo la pechadita. ¡Ah! No, yo te llevo la pechadita. No te llevo la pechadita. No te llevo la pechadita. Ponte corazón Estamos en Atlixco ¿En dónde andas corazón? En Atlixco Estamos en Atlixco Esto me salió muy bien ¿Le sabe? ¿Reviene? ¡Qué hermoso está! En el baño El baño Se nos va con el baño El baño Y por el baño Jey no El baño Que es tan liberado ¿Y por el baño Y un baño ya ¿Espera? El baño ¡Suscríbete! 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 A ver, dame, dame 5 Tú lo haces? ¡Sí! Ya que saben, fíjate que los escuché una vez Es como una galleta con un piloncillo 20 pesos hace mucho me dijeron pero nunca se me hizo probarlo ahorita que me dijiste el nombre no se quiere ir contigo tu los haces o que? son unos años haciéndolo ya este es como 29 son muéganos ah muéganos te acuerdas que nos dijeron? que muy chingones, como te llamo tu? Fidel que se la peinan para hacer muéganos Fidel cuantos años dices? como 29 años haciendo muéganos? si enséñales como te llamo Miguel Fidel enséñales a Fidel Castro saludos a los hortazos en vivo hasta Guadalajari y Monterrey si un beso un beso jajajajajajajajaja ahora que puedes pedir gracias gracias se nos hizo probar muéganos ahora los bachuchones andan bailando Mira que viste el sanitizante ¿Qué? ¿Qué? Pequeno sanitizante ¿A qué? Muchas gracias El popo y la mujer ¿Cómo sabe eso? Mira que chulo Ahí vive el perro chulo ¿A qué? ¿Aca la tapita? ¿Ah sí? ¿Por qué no quieres ir a ver los artistas? Yo pensé que ya me va a ver molesto ¿Ya? ¿Estás tocando? ¿Qué? ¿Estás tocando? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!